Entre las grandes ausentes de este 8 de marzo está Berta Cáceres, una mujer reconocida por su lucha por la tierra y la justicia. Después de dos años, aún su asesinato ha quedado impune y sus familiares y compañeros de militancia reclaman justicia. En la siguiente historia te mostramos por qué Berta Cáceres significaba un peligro para el capitalismo. Berta Cáceres nace en Honduras el 4 de marzo de 1971. Fue una líder indígena lenca, luchadora feminista y activista del medio ambiente. Fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Bueno, este río tiene una importancia ancestral, espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y, por supuesto, toda esta agua sirve para mucha población río abajo y yo creo que significa vida. La lucha de Berta Cáceres significó desde sus inicios una amenaza contra el sistema capitalista y el gobierno de Honduras por su intención de resguardar las tierras de la explotación desconmesurada y violenta de los recursos y de la privatización del río sagrado Hualcarque. Esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Berta usó como estrategia el empoderamiento colectivo del pueblo lenca para que ellas y ellos mismos fueran capaces de comprender la naturaleza política de la lucha y reclamar sus derechos y resguardar sus territorios. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. ¡Ya exigimos a las mujeres! ¡Justicia! Berta Cáceres confiaba en el poder popular y el amparo de la naturaleza para librar estas batallas. Cuando iniciamos la lucha de Río Blanco, me metí al río, podía hablar con el río, sentía lo que el río me decía y yo sabía lo duro que iba a ser, pero sabía que íbamos a triunfar. El río me lo dijo. Pero su entrega a la causa y las esperanzas de su comunidad se vieron vulneradas tras varias amenazas de muerte a las que fue sometida la activista, hasta que el día 2 de marzo de 2016 le fue arrebatada la vida de un disparo en la puerta de su casa. Si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza, estamos, como decimos nosotros, muertas en vida. Los intereses transnacionales en complicidad con el gobierno hondureño acabaron con la vida de Berta Cáceres y aunque hoy no se encuentre físicamente entre nosotras y nosotros, Berta vive, su lucha se hizo semilla y hoy florece en los corazones de todas y todos quienes a diario damos la batalla por la equidad en nuestras comunidades, nuestros territorios y en toda nuestra América en contra del patriarcado, el colonialismo y el imperialismo. ¡Gracias!